Tú estás en mi pensamiento, aunque yo no quiera te pienso Soy persona de ignorar sentimientos, pero tú eres la excepción Mi mente dice sí, pero mi corazón dice no Y aunque todo sale a la luz, solo te querés así Anoche te soñé de nuevo, y quiero que se repita otra vez Pero en persona en mi mente tienes un enredo Dime si visitarte puedo, que es que anoche te soñé de nuevo Y quiero que se repita otra vez, pero en persona en mi mente tienes un enredo Dime si visitarte puedo, que es que anoche yo soñé contigo Era real, yo te tocaba, y tú decías que tu cuerpo es mío Que somos amigos, pero que me deseabas, lo noto cuando a ella yo la miro Rápido como Rafa, gaso de una cuarentona Se moja de que alguna bebé mi nombre menciona Quienes se quiere beber de mi río de Amazonas Tiene un Richard Rosado que nunca lo tiene en hora Mi bebé, lo que soñé lo quiero hacer Tú bésame, y recordemos aquella vez Mi bebé, lo que soñé lo quiero hacer Tú bésame, y recordemos aquella vez Anoche te soñé de nuevo Y quiero que se repita otra vez, pero en persona en mi mente tienes un enredo Dime si visitarte puedo Que es que anoche te soñé de nuevo Y quiero que se repita otra vez, pero en persona en mi mente tienes un enredo Dime si visitarte puedo Tú estás en mi pensamiento Aunque yo no quiera te pienso Soy persona de ignorar sentimientos Pero tú eres la excepción Mi mente dice sí Pero mi corazón dice no Y aunque todo sale a la luz Solo te quería decir Anoche te soñé de nuevo Y quiero que se repita otra vez, pero en persona en mi mente tienes un enredo Dime si visitarte puedo Y aunque anoche te soñé de nuevo Y quiero que se repita otra vez, pero en persona en mi mente tienes un enredo Dime si visitarte puedo Oh, 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 oh El negrito claro Ozuna Díselo Luyano Mambo King Baby 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 Anoche te soñé de nuevo De nuevo Yeah Tony Dime lo vi 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 Dime lo vi